... Hay que normalizar este tipo de situaciones, hay que unirse todos los colectivos, no solamente los implicados, ¿no? Sí, lo estábamos comentando antes. Más allá de tu condición sexual, yo creo que eso siempre debería quedar en un segundo plano. Igual que a la hora de luchar por los movimientos raciales, contra la segregación racial, no necesita ser negro para luchar por la igualdad racial, no necesita ser mujer para luchar por los derechos de la mujer, no necesita ser refugiado para luchar por los derechos de los refugiados. Yo creo que es un compromiso ético ciudadano luchar por todos aquellos derechos que no son suficientemente reconocidos y que son sistemáticamente vulnerados. Y como ciudadano es un compromiso ético necesario más allá de la etiqueta social que tengas, más allá sobre todo por la necesidad que tengamos de esas etiquetas que son sociales y que muchas veces responden a prejuicios y a convenciones en las cuales no tenemos por qué encajar. Y por eso nos tenemos que rebelar contra ellas y el elemento y el movimiento LGTB yo creo que es un movimiento muy significativo a la hora de reivindicar y visibilizar. Sobre todo en ciudades como Santander, que son como grandes armarios donde realmente sí que es necesario que la gente vea que el compromiso con el movimiento LGTB, como decíais contras, no necesita ser ni gay, ni lesbiana, ni transexual para reivindicar sus derechos. Ni siquiera tendrían que preguntar cuál es tu condición sexual para reivindicar esos derechos. Por eso es tan necesario que las barreras entre quienes estamos aquí y quienes pasan por la carretera se rompan y sientan esta reivindicación tan suya como su día a día y como sus reivindicaciones cotidianas. Esta es la asociación de alga. Y. ¡Gracias! Por primera vez en Cantabria, por fin, este 26 de abril, las mujeres desvianas salimos a la calle para hacer un ejercicio colectivo de visibilidad y para animar a quienes aún no lo han hecho a vivir una vida plena, libre y honesta, para con ellas mismas y por consiguiente, con su entorno y la sociedad, porque la vida está fuera del armario. ¡Gracias! Defendemos la premisa básica del feminismo de que lo personal es político y por eso, en este Día de la Visibilidad Lésbica, animamos a las lesbianas a que hacemos la voz, a mostrar nuestra imagen y nuestra realidad, porque siendo visibles ganamos todas, ganamos más referentes, más salud, más libertad, más placer, más plenitud y más diversidad. Así que hoy dejamos a un lado nuestros miedos y nos mostramos como lo que somos, mujeres libres y felices, mujeres de pleno derecho. Porque las lesbianas existimos, por supuesto, existimos más allá de las paredes de nuestras casas, nos encontramos en todos los ámbitos vitales, en cada espacio, privado y público, y exigimos el respeto que nunca se nos debe ser arrebatado. Agradecemos que el Gobierno de Cantabria haya escuchado nuestra petición y por fin hayan acabado con la discriminación a mujeres en el acceso a tratamientos de reproducción asistida. La maternidad de las mujeres, de todas las mujeres, independientemente del hecho de tener pareja o de que nuestra pareja sea una mujer. De la misma manera, hacemos un gran llamamiento a las mujeres lesbianas, que juegan un papel importante en la esfera pública, para que se visibilicen como referentes sociales positivos, contribuyendo así a la eliminación de prejuicios y avanzando en el camino hacia el logro de la igualdad real y efectiva. Alentamos a todas las mujeres lesbianas a que tomen la palabra y alcen la voz en los espacios públicos y privados, a que ocupen puestos de responsabilidad en sus organizaciones, a que se postulen como representantes públicas, a que se hagan cómplices del movimiento asociativo LGBT+, y de los movimientos feministas, a que se conviertan en protagonistas de su propia vida e historia, a que se visibilicen y empoderen. Hoy es nuestro día, y una vez más, celebramos nuestra lucha diaria por la visibilidad, para poder desarrollarnos plenamente en todos los ámbitos, en el entorno laboral, sanitario, educativo, familiar, social, de una manera real, sin tapujos, sin miedos. Hoy, como cada día, damos un portazo a los armarios, por nosotros y nuestra felicidad, por la libertad de las generaciones futuras, por la dignidad de quienes lucharon por la visibilidad, cuando realmente todo lo tenían en contra, porque fueron somos y porque somos serán. Por nosotras, por la dignidad de quienes lucharon y por la libertad de las generaciones futuras. Somos lesbianas libres, visibles y orgullosas. Invitamos ahora a quienes quieran besar, y procedemos al reparto de bollos y tortillas. Muchísimas gracias por haber venido y os esperamos el año que viene.